Ante el incremento de casos de dengue en el municipio de Atoyac y con más de 150 casos en la región de la Costa Grande confirmados y un deceso en este municipio, se intensificaron las campañas de descacharización en el municipio, lo anterior con el propósito de prevenir la proliferación del mosquito y portador del dengue, del zika, dengue y chikungunya, debido a que Atoyac actualmente es el segundo lugar con mayores casos confirmados en la región de la Costa Grande. La dirección de saneamiento básico llevó a cabo dos jornadas de descacharización en coordinación con el sector salud para seguir previniendo la reproducción del vector, aun cuando el ciclo de lluvias ya concluyó. Las campañas de descacharización se hicieron en 25 colonias de la cabecera municipal, así como en la comunidad de Sacualpan, que es el más grande de la zona baja del municipio. En esta jornada se lograron recolectar más de 12 toneladas de cacharros y residuos que son potencial criaderos del mosquito aedes aegyptis. Para ello se exhorta a la población a priorizar la eliminación de criaderos del mosquito transmisor desde los propios hogares, como medida clave para prevenir esta enfermedad, manteniendo limpios de cacharros y tapando recipientes con agua limpia. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Atoyac de Álvarez